¡Hola! ¡Hola! Hoy es el día de la vacuna, así que, ¡di hola! A ver, yo tengo esto de aquí que es shampoo en seco, así que te voy a poner un poquito porque... ¡Uy, qué rico que aprendí! ¿Ahora sí? ¿Estás listo? ¡Vámonos! ¡Mira, tenemos hasta los pisos! ¡Buenos días! Tiene buen peso, pero ya vamos a pesar. ¿Más o menos cuánto crecerá? Un raso mediana, me parece que sí, porque no tiene las patas muy grandes. Cuando van a ser grandes, las patitas son más gruesas. ¡Oye, qué... Tranquilito que eres ahí! Ahí es cuando se le mide la temperatura. Exactamente, sí. Huele a parasito, sí. Ahorita, el bebé, digamos, con la vacuna que se le va a poner, no puede salir afuera. No puede pisar lo que es el suelo. Se puede contaminar con otros perros. Tiene que estar con la cuarta vacuna como para poder salir. ¡Qué puchis las orejitas! Para que no le vaya a dar una otitis. Porque como tiene bajadita las orejitas, ellos no alzan al rato que llueve o al rato que corren. Coge polvo. Sí, con un poquito de alcohol, una vez a la semana se hace eso. Dos kilitos está. ¿Para cuánto se ponen las vacunas? Son cada 21 días. Desparasitaciones, eso se le hace cada 3, 4 meses. ¿Todo el tiempo de vida? Todo el tiempo de vida, porque ellos se llenan de parásitos al rato de salir, oler un popó, o coger los zapatos, porque en los zapatos traemos muchas botellas. No te amas la boquita, un poquito nomás. Un poquito nomás. No, no, no. No, no. Hecho. Ya está. Ay, te lo lo va a comer. Ya, mi amorcita. A ver, a ver. Si tuvieras dolor, a veces vomitan por dolor, ¿no? Estas son buen peso, buena temperatura. Son 12 dólares. Estas son como abrigaditas, como las que llamas. Sí, exactamente. ¿No? Sí. ¿Y esas son como son? Estas son en la 4. A ver, ¿tágense que queda? ¿En qué tiempo más o menos él crecerá para saber? Es que son los 5 meses ellos todavía. Si son los 5, puede ser que lejame y se quedó. Mira. A ver. A ver más. ¿Y, baby? Sí, sí tiene espacio, ¿eh? Ay, se ve lindo con el rojo. Se ve, se ve, patito. Ay, se ve bien bonito. ¡Mmm! ¡Qué bonito! ¿Queda este bonito? ¡Chau, chau, chau! ¡Chau, chau! ¡Chau, chau!